¡GIGANTES DE LA CUSTA! Ahora que yo me encuentro aquí en Norte Carolina Yo me siento muy feliz porque ya estoy aquí Ahora que yo me encuentro aquí en Norte Carolina Yo me siento muy feliz porque ya estoy aquí Yo le doy gracias a Dios que me permitió llegar Porque tengo a mi familia que aquí la vine a encontrar Yo le doy gracias a Dios que me permitió llegar Porque tengo a mi familia que aquí la vine a encontrar Ahora me siento contento porque estoy en Carolina Porque tengo mi trabajo y también a mi familia Ahora me siento contento porque estoy en Carolina Porque tengo mi trabajo y también a mi familia Y allá para el grupo Saborcito 01 Especialmente para mi primo Delmer Pérez Hasta Buenavista Oaxaca Los días de la semana me la paso trabajando Ahora todos mis amigos a mi me están ayudando Los días de la semana me la paso trabajando Ahora todos mis amigos a mi me están ayudando Yo le doy gracias a Dios que me permitió llegar Porque tengo a mi familia que aquí la vine a encontrar Yo le doy gracias a Dios que me permitió llegar Porque tengo a mi familia que aquí la vine a encontrar Ahora me siento contento porque estoy en Carolina Porque tengo mi trabajo y también a mi familia Ahora me siento contento porque estoy en Carolina Porque tengo mi trabajo y también a mi familia Y también a mi familia Ahora me siento contento porque estoy en Carolina Porque tengo mi trabajo y también a mi familia Ahora me siento contento porque estoy en Carolina Porque tengo mi trabajo y también a mi familia Gigantes de 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 La Costa